Atención Cobija, Multieventus Platinum, presenta la fiesta de carnaval con un show imperdible de primer nivel, por primera vez en Cobija, sabor sabor, con más sabor, de Wilford Morales, con lo mejor de la cría. ... Además, Código Tropical y Chicos de Blanco, no tejeres fuera de este mega evento. Domingo 27 de Febrero, Lugar Club Social Kilómetro 2, a partir de las 20 horas. Reservas a 76-26-2012 Sabor, sabor, con más sabor en Cobija